¿Pueden traerme esas copias, por favor? El jefe nos llama. ¿Comenzamos? Disculpe, señor. Creo que no me vio. No, sí te vi. Por eso mismo cerré la puerta. No eres el indicado para este puesto. Pero no ha visto mi currículum. Lo haré ahora. Graduado en Stanford. Con honores. Muy bien. Ocho años de experiencia en empresas tecnológicas. Muy bien, pero hay un problema. Gracias por venir. Bueno, es hora de comenzar. ¿Por qué debería contratarlos? Considéreme o lo denunciaré. El racismo será un caso que le interesará al Comité de Defensa del Trabajo. Nuestra reputación está intacta. Tengo decenas de trabajadores de diferentes nacionalidades y razas. No pueden tocarme. ¿Y le gustaría un escándalo así antes de fusionarse con Icor? ¿Cómo sabes sobre eso? Investigué un poco. Pueden retirarse. Ya se ocupó el puesto. Salgan, por favor. Voy a explicarte lo que significa el racismo. Es rechazar a dos candidatos blancos para contratarte a ti. Tú eres el racista contra la gente blanca. Comienzas mañana. Conocerás a tus... colegas. Hola a todos. Llegó el novato. Acabamos de empezar un torneo. Vamos, únete. Oigan, ¿no deberíamos trabajar? ¿Cuál es tu personaje favorito de Mortal Kombat? El mío Sub-Zero. Lo digo en serio. ¿Por qué no están trabajando? En esta empresa asignan trabajo importante a unos pocos. Presione Enter. Estamos aquí solo para aparentar. No comprendo. La tolerancia y la diversidad están de moda. Ethan solo nos contrató para que la empresa parezca inclusiva. A él no le interesa nuestra educación o experiencia. Así que tratamos de mantener un perfil bajo. Con suerte, seguiremos aquí después de la fusión. Mientras tanto, relájate. Hagámonos escuchar. Demostremos de lo que somos capaces. Hagamos un proyecto innovador. Que lo vea Ethan y así nos dará trabajo real. Suena bien, pero no. No quiero tener problemas con el jefe. Estos son mis ahorros. Estoy dispuesto a pagarles. Y si el proyecto funciona, ganaremos su respeto antes de la fusión. Tendremos más oportunidades. ¿Tienes alguna idea para el proyecto? Tengo un algoritmo. Solo falta programar un código y probarlo. ¿Verificaste que no tenga errores? Lo hice yo mismo. Sé que no tiene errores. Lo hemos estado probando todos estos días. Está bien, lo sé. Solo estoy preocupado. Comprendo, pero no nos ilusionemos. El jefe nunca aceptará nuestro proyecto. Nunca. Y bueno, haré lo que sea para que esto cambie. La aplicación recopilará estadísticas relevantes y enviará datos a la bandeja de entrada. Esto nos ahorrará tiempo y mucho dinero. ¿Así que tú creaste tu propia aplicación? ¿Sabías que en nuestra competencia ya lanzó una aplicación parecida? Y es muy mala. Pero esta es brillante. Podríamos acabar con ellos. ¿De verdad? Mejor aún, hablé con John Corbus, el director de E-Corp, y ya acordamos los detalles finales del trato. Así que mañana le mostraremos la aplicación a E-Corp antes de la fusión y nos lloverá mucho dinero. Señor, es un gran honor. Muy bien, ok. Escucha. Me equivoqué sobre ti. Me alegra tenerte aquí en la empresa. Lo logré con la ayuda de mi equipo. Raya, Bean y los demás. Sí, claro. Por supuesto, diles que hicieron buen trabajo. Es simplemente increíble. Gracias, señor. Puedes irte. Ok, gracias de nuevo. Cierra la puerta. Todavía no lo creo. Les dije que todo saldría bien. Esta aplicación no solo nos ahorrará tiempo, sino que también mucho dinero. ¿Lo dije correctamente? Excelente. Claro que sí. Hoy me verán deslumbrar al director ejecutivo de E-Corp. Y espero que la bonificación sea suficiente para un Porsche. Oye, ¿de qué aplicación hablas? ¿La que creamos? Ah, sí. Felicidades. Pero el jefe me confió la presentación a mí. No, no, no. La presentación la haremos nosotros. ¿En serio? ¿Crees que tú y tu equipo serán la imagen de la empresa? Sí, es nuestro trabajo y lo robaste. Tú y tu gente ya deberían estar acostumbrados a trabajar con gente blanca. ¡Maldito racista! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Deténganse ahora, ¿ok? Yo le di tu aplicación a vos y su equipo. ¿Por qué? Porque nadie va a creer que esta aplicación fue creada por gente inmigrante. De todos modos, quiero ofrecerles el puesto perfecto para ustedes. Necesito que limpien esta oficina antes de que llegue el director de E-Corp. Asegúrense de que este lugar quede brillante. No le permitiré que me humille. Bueno, si te niegas, me aseguraré de que nunca vuelvas a conseguir un trabajo. Manos a la obra. Oigan, ¿qué están haciendo? No se humillen de esa manera. Valemos mucho más. Al fin te encontré. Mi peor enemigo. Ya sabes lo que dicen. No puedes huir de tu destino. Te detengo por centésima vez. Te odio, John. Y yo te quiero. Esta es mi venganza por vencerme. Fui yo quien debió ser el primero de la clase. ¿Y qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Por qué el graduado de honor está trapeando pisos, eh? Es porque el puesto de director de E-Corp está ocupado. Así que, mientras tanto, ocupo vacantes de bajo perfil. Independientemente de mi puesto, seguimos siendo amigos. Ralph, hablo en serio. ¿Qué sucedió? Es complicado. Vamos, dime. Me gustan las cosas complicadas. No, no, no. Bueno, te contaré. Comenzaremos una revolución en el mercado tecnológico. Guau. ¿Y tú creaste la aplicación? Dime, ¿quién más? Bueno, debo admitir que el conserje y el... Recolector de basura desarrollaron el proyecto desde cero. Bien. Creo que es momento de firmar los documentos, entonces. Aquí tienen. Ah, ¿tienes una pluma? No, 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 no. Tú suelta esa pluma. Silencio, Ethan. Él es la persona que debería firmar esto. Porque él y su equipo desarrollaron la aplicación, ¿no es cierto? Sí. Los conserjes y los recolectores de basura, según Ethan, jamás podrían crear algo de valor. Siempre me encuentro con personas como usted, que creen que la palabra inclusivo no significa nada. Pero esta es una oportunidad para las miles de personas que han sido oprimidas por gente como usted durante años, que por fin puedan brillar. ¿Y sabe qué? Algunos de sus empleados son de los mejores que existen, pero usted fue incapaz de ver eso, gracias a su odio y sus prejuicios. Y todo ese odio hará que usted se enferme algún día. Señor Corvus, ¿esto quiere decir que la fusión se cancela? No, al contrario. La oferta se mantiene, solo que tu lugar será ocupado por Ralph. Entonces, ¿todos estamos despedidos o...? No, eso no curará su racismo. Tendrán la oportunidad de reflexionar. Así que seguirán trabajando, pero en un puesto diferente. ¡Entren! El baño espera por ti, jefe. Manos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!